Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro. Hace unos días Libertad Digital les comunicaba que había un informe, que dábamos referencia, de 20 páginas elaborado por el Centro de Alertas y que se había ocultado, elaborado por el Centro de Alertas de Simón, pero que el Ministerio de Illa había ocultado acerca de la peligrosidad del virus. Bien, sabíamos que ese informe existía. Hoy publica OK Diario que la Guardia Civil se lo ha entregado a la juez. Vamos a ver ahora qué hurde don Javier Monzón, Ignacio Escolar y toda esta banda desinformadora para injuriar a la Guardia Civil, para injuriar al informe. Repito, el informe es del Centro de Simón. Y ha sido el Ministerio de Illa lo que lo tapó. No sé, no sé, algo inventarán, porque bueno, realmente este gobierno es una auténtica máquina embustera, como no se ha visto, pero nunca. Y por otro lado, pues en fin, la agravación de la superdrástica. Vamos, superdrástica la situación en España, para que llegara ministra Irene Montero. Pero la superdrástica tía, la verdad, es que tiene una situación complicadita. Ayer salió a defenderle al marido. No hay como las señoras empoderadas para ellas defender a sus maridos y sus maridos a sus señoras. Es una cosa realmente conmovedora. Ya no asaltan las capillas. Ahora se convierten en arciprestes. Pero, en fin, esos son dos de los diversos frentes que tiene este gobierno. Frentes en contra. A cambio, asistimos a la dilución, a la disolución, a una especie de catarsis, pero como las del reverendo Jones en la Guyana, que acabaron matándose más de cien porque venían los extraterrestres a arrebatarlos. Lo de Ciudadanos empieza a ser ya entre artístico y patológico. Artístico porque es difícil meter la pata tanto, hacerlo de una manera tan obscena y al mismo tiempo tan suicida. Y patológico porque hace daño. O sea que ahora Ciudadanos es un aliado más, como la Esquerra, como Bildu, como el PNV de esta banda que tenemos en el gobierno. Repito, que no es el PSOE. El PSOE no existe. Existe Sánchez. Que no es ni siquiera Sánchez. Que es Iglesias. Que es el PNV. Que es, bueno, por supuesto, todos los grupos separatistas ayuntados a la llamada del caramillo de Sánchez. Hoy publica El Mundo, luego estará su director con nosotros en la tertulia, publica un informe sobre cómo se ha desterrado definitiva y totalmente el español de la escuela en Baleares. La enseñanza más básica y en la primaria. Directamente. O sea, de una manera rabiosamente anticonstitucional, contraria a los intereses de los españoles. Pero rabiosamente. Bueno, Francina Armengol, que por cierto es la íntima del Zascandil de la Moncloa, de los que siempre lo ha apoyado, como no lo va a apoyar, para una pancatalanista, separatista, rabiosamente segregacionista, pues, hombre, es que es un regalo. ¿Qué pasa? Que también Ciudadanos se ha pasado a la inmersión. Es la inmersión sociolingüística. Y luego realmente lo de Madrid, lo de Madrid del compañero Aguado y su monaguillo rellero, empieza a alcanzar ya. ¿Cómo será, de abyecto, que ya lo elogian los columnistas más sectarios del país? Para que te elogie Gil Calvo, algo muy malo has tenido que hacer. Pero muy malo. O sea, pero tiene que ser verdaderamente horrible. Grandes elogios. Por fin salen del gueto de la derecha. Claro, claro, claro. Para estar en el gueto de la ETA y sus aliados. Es fantástico. Bueno, la última de Ayuso es que siendo vicepresidente, vicepresidente, vice, vice, yo sé que eso cuesta admitirlo, porque usted se cree que es el número uno en todo. Y va a ser por encima de Inés. Recuerden que anunció su candidatura para el partido. Luego reculó. Luego se asustó. No sé si fue Marta Rivera de la Cruz, que debe ser la última persona sensata que queda en Ciudadanos, y esperemos que dure, no sé si en Ciudadanos, pero por lo menos en Sata, la que le dio un soplamocos y lo sentó. Y dice, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas tú? Bueno, pues va y convoca a la oposición, porque dice que hace falta diálogo. O sea, Aguado es el padre ángel de la situación. Ha decidido romper los bloques. Entonces, para romper los bloques, lo que hace es pasarse al bloque comunista. Y romper con el bloque de la derecha. Bueno, dos bloques. Con el PP, que es el de la presidencia de la Comunidad de Madrid, y con Vox, que es el que apoya a ese gobierno de PP y de Ciudadanos. Por no repetirme, hay que ir a elecciones cuanto antes. En cuanto legalmente sea posible, diga lo que diga el PP, diga lo que diga casado o soltero. Hay que ir a elecciones cuanto antes. ¿Por qué este tío, con tal de salir en la sexta de santo advenimiento, bueno, es capaz de vender, no la mula ciega, a la madre de la mula que perdió la vista sin conocimiento de la once? O sea, es algo absolutamente descarado. O sea, que recibe a Isa Serra, la asaltacajeros, la que quemaba cajeros, y apelaba, llamaba, injuriaba a las policías, cosa que, en general, en Ciudadanos, hasta ahora, no era una doctrina aceptable. Esto de llamar a una policía, puta, zorra, hija de puta, que os folláis a los policías, si tuvieras un hijo con una pistola, tendría que pegar un tiro en la cabeza. O sea, a esta es a la que va a recibir. Junto con el que hace muy poco, el gabilondo cromañón, el que pegaba unos bofetones a los, cuando era fraile, a los alumnos que le llamaban cromañón, como sería, y luego este pijo de pozuelo, que llama Rod Bailer, sin bozal, a la presidenta de Madrid. Con eso se va a reunir para reanudar el diálogo, que no se debe romper nunca el diálogo. Que no se debe romper el diálogo con esta gentuza. Y, a cambio, rompe el diálogo, lo rompe, y encima presume de ello, con el Partido Popular y con Vox, que, según todas las encuestas, si hoy hubiera elecciones, pues se llevarían entre los dos la mayoría absoluta de Madrid. Es decir, que la nueva estrategia de Ciudadanos consiste en unirse, uncirse, agacharse, abajarse, tumbarse para que lo pisen, los que estaban insultándolo hasta hace 24 horas. Y, a cambio de que lo traten bien en los medios, apuñalar y traicionar a los ciudadanos de Madrid. Ya el colmo ha sido el rellero este, que este, ha habido un informe en la Comunidad de Madrid donde se ve que la información absolutamente falsa, de la que estuvieron colgando todos los medios miserables que apoyan a este gobierno siniestro, que si habían recibido un trato de favor a cambio de un contrato, según ustedes, que nunca hubo ningún contrato con Enrique Salasola. Eso se lo inventó alguien de una consejería de Ciudadanos. Y, entonces, ahora ya parece que es absolutamente concluyente la falsificación. Bueno, pues sale el rellero, al que echaron de los hospitales, porque era una nulidad, diciendo que... Pero leyó la respuesta a una pregunta de la punta pie, ¿se acuerdan de causa pie? Purita punta pie, o sea, purificación causa pie, del PSOE, le hizo una pregunta y él contestó de una manera a ver si le puede meter el cuerno al de Sanidad, que bastante está haciendo el hombre. Este... Esto es Ciudadanos. Esto es Ciudadanos. Un lector y un traidor. O sea, es una cosa realmente... Pero a esto ha quedado reducido. A los gemelos de Begoña Villacís y a la barba esa del Negus que se ha dejado ahora el mundo mal, se ha hecho hipster. Pero, en fin, vamos por lo que vamos y empezamos, naturalmente, por esta gran cuestión. Y es que el gobierno sabía perfectamente lo que hacía, lo ha sabido siempre. Lo que pasa es que lo ha hecho todo al revés y mal en lo del coronavirus. Al revés y muy mal. No mal, muy mal. Pero todo lo que han montado contra la Guardia Civil, ahora resulta que la quieren desmilitarizar. Hombre, no. Lo que la quieren es liquidar. Porque, claro, esta jantuza como la habita son maleantes, ven a la Guardia Civil. ¿Qué piensa un tío de la Esquerra? ¿Qué piensa un tío de Bildu? ¿Qué piensa un tío del Junk Pescat Pescut 3%? ¿Qué piensa la Armengol? ¿Qué piensa el Puig? ¿Qué piensa el BNG? Ve a la Guardia Civil y sale corriendo. No, no, no a favor. No, no para avanzar la Guardia Civil. No, no. Sale corriendo porque algo han hecho y lo saben. Pues con esta gente ahora resulta que va a Ciudadanos. O sea, la Ciudadanos ahora está con la Esquerra, con Bildu y con Teruel al piste. Se puede caer bajo, pero no mucho más bajo. Caerá. Denle tiempo aguado que caerá. Vamos con ese informe ya entregado a la juez Medel. Buenos días, Federico. La Guardia Civil ha entregado a la juez Rodríguez Medel que investiga el 8M un nuevo informe que confirma que Fernando Simón conocía los efectos letales de la pandemia el 10 de febrero. Según publica OK Diario, en estos dos informes que ayer fueron entregados por los agentes de la Benemérita, dos doctoras de la delegación del Gobierno admiten ante los agentes que el 8M disparó los contagios. Además, una de ellas reconoce que no era el momento más adecuado para celebrar la manifestación feminista. También reconocen ante los agentes que el asunto, la celebración de las manifestaciones del 8M era un tema candente dentro de la delegación del Gobierno. Precisamente, funcionarios de la delegación del Gobierno también manifiestan en ese nuevo informe de la Guardia Civil llamadas secretas para anular las manifestaciones. Llamaron a los convocantes de la manifestación para tratar de convencerles de anular la convocatoria. Ninguna de estas llamadas quedó registrada. Entre la documentación, los agentes de la Benemérita han conseguido recuperar un documento de 20 páginas al que tuvo también en su día acceso a libertad digital elaborado por el Centro de Alertas y ocultado por Sanidad en el que se pone de manifiesto la peligrosidad del virus. En el informe técnico, la Guardia Civil explica cómo ha tenido acceso a este documento. Los agentes tuvieron que personarse en el despacho de Fernando Simón y recuerda que a pesar de los datos que manejaba Simón, a 10 de febrero las autoridades todavía no habían tomado ninguna medida para frenar el virus. De hecho, el director del Centro de Alertas Sanitarias confiaba en que sus efectos fuesen mínimos. Pero lo cierto es que los signos que estamos viendo hasta la fecha nos hacen tener esperanza de que esto poco a poco vaya reduciéndose. Sí que por favor agradecería que nos ayudaran también, como ya les he pedido en algunas otras ocasiones, a calmar un poco una persona que ha estado en Sicilia ahora mismo no ha estado expuesta a ningún riesgo y en España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. No es necesario que la población utilice mascarillas. En España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Sí se cierran colegios, tenemos grupos importantes de niños que van a tener que estar en sus casas y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena. Sabemos el efecto o el impacto que tienen en personas sanas jóvenes o relativamente jóvenes que es muy bajo. No estamos ante una situación que sea de una gravedad excepcional. Los centros de día cuando hablas de los centros de día no se tienen que cerrar. Bueno, este es el sabio. Este es el sabio. Hoy proliferan las columnas de abajo firmantes defender al gobierno provectas ya casi ancianas señoras que fueron feministas o algo así pues por lo visto consideran que haber convertido en un infectódromo las manifestaciones del 8M pues es un motivo para hablar bien del gobierno. Y claro, ¿quién representa mejor la sabiduría de este gobierno? La gobernanza como dicen ahora los cretinos lo que siempre se ha llamado gobierno o gobernación. Ahí con la gobernanza. Bueno, pues qué gobernanza más de matanza que la de este mendrugo. Un falsario profesional que ha desmentido cada semana lo que decía el anterior que se ha hartado de decir en el momento clave momento esencial que son las primeras semanas que ni había ni iba a haber y en cuanto a ese reducto de algunas zonas en algunos barrios de algunas ciudades imagino que se refería a la Moncloa porque en la Moncloa hay que reconocer y sus alrededores que cayeron bastantes. Cayó la señora del presidente, cayó la madre del presidente, cayó la señora del vicepresidente, cayó la vicepresidenta del presidente, cayó una ministra o dos del presidente y además le tosió Irene Montero súper drásticamente, le tosió en la carita a Boti y cuando le tosió en la cara a Boti entonces Boti dijo ¡no, no, no! Bueno, ahora hemos sabido que por supuesto hasta Irene Montero sabía de la gravedad del asunto, pero ella no lo podía decir y como no lo podía decir no lo dijo esto es prevaricó al por mayor sabía que estaba poniendo en peligro por el coronavirus a cientos de miles de personas sin embargo siguieron adelante porque para ellos la satisfacción de la propaganda es infinitamente superior que la del bien común o servir al prójimo o incluso al propio movimiento feminista ¿alguien va a creer en algo decente del feminismo este izquierdista después de la irresponsabilidad demostrada el 8 de marzo? Pues si es que lo sabían todos y qué vamos a decir de esos medios que decían coronavirus oe coronavirus oe no sé si era la resistencia o la resistida no sé si era el Guarrómin el Malafuente o cualquiera de esta gentuza de estos millonarios rojos que al estilo de TV3 hacen broma de todo lo decente y por supuesto se callan ante todo lo indecente coronavirus oe coronavirus oe esas han sido las televisiones de este maldito gobierno 40.000 muertos 43.000 muertos según las funerarias y de ustedes dirán que son 27.000 nosotros hemos enterrado a casi 44.000 enterrado o sea ustedes verán les da igual mienten como respiran pero vamos ahora con ese esa cumbre del talento de hay que decirlo también de la gracia o sea porque tú la ves hablar y tú notas ese desgarro popular ese toque de arniches del pueblo ya o sea o sea super pija super drástica que es Irene Montego yo es que cuando voy a hacerse a los pijos bolcheviques me da un ataque bueno ¿cómo habrá sido que hasta Ana Pastor salvo que haya sido poseída por algún virus de oposición porque Ana Pastor recuerdan que estuvo atornillada al sillón mientras atribuía nada menos que el intento de un golpe de estado el vicepresidente del gobierno a Vox que es el tercer partido de España si Vox estuviera con cuatro millones de votos y la influencia que indudablemente tiene en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en un golpe de estado probablemente Irene Montero ya estarían las Bahamas con los Bardem pero la verdad ya digo hasta Ana Pastor la del PP ha despertado ¿cómo será de grosero y de grotesco lo de la señora ministra de Igualdad? Partido Popular Ciudadanos y Vox han pedido a la fiscalía que llame a declarar a Irene Montero después de hacerse público un vídeo donde reconoce que a la manifestación del 8M acudió menos gente por miedo al coronavirus al mismo tiempo decía que no lo iba a decir en público porque no podía comentarlo ante los micrófonos el vicepresidente Iglesias pareja y padre de los hijos de Montero salía ayer en su defensa y señalaba la responsabilidad de los expertos en el PP Ana Pastor exige responsabilidades al gobierno en este caso lo mismo que Boussade de Vox y Valdes de Ciudadanos bueno lo que dice es bastante sensato dice que el gobierno tiene que hacer caso a los expertos dice que hay que ser enormemente prudentes y dice cosas que ya se sabían respecto a la estrategia del Partido Popular bueno pues ya la conocemos yo creo que van a hacer todo lo que esté en su mano para que no se hable de la respuesta social a la crisis señora Montero tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones el gobierno de España sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas Vox en la causa penal que ya tiene abierta contra el gobierno y por tanto también contra Irene Montero yo creo que la señora Montero se comportó con una gran negligencia a lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando y yo que creo que Val no está capacitado para ocupar el cargo que está ocupando y lo dije nada más empezar es que hay una diferencia en dos abogados del Estado muy buenos cada uno famoso en su ámbito en el ámbito de lo penal Val o sea el número uno de España tal y cual estuvo gallardamente con la ley con la Constitución con la Nación cuando el juicio por eso lo echó el PSOE pues ahora está a los pies de los que lo echaron a lo mejor hay que pensar que O Ciudadanos no es el partido que todavía votaron bastantes no tuvo muchos escaños pero tiene bastantes votos y un millón de abstenciones que por supuesto cuando ven a este disfrazado de hipster etíope imagino que estarán dejando de abstenerse y imagino que por ahí es por donde está subiendo el Partido Popular pero o sea que a lo mejor debería dimitir pero por de pronto yo la voy a apoyar que bueno lo de la cosa lingüística en Baleares está mal pero yo apoyo al PSOE bueno esto de que es que recuerden la nota que sacó Ciudadanos que había conseguido que ya el PSOE no dependiera de la Esquerra Republicana resultó que dependía de Bildu pero ahora además también de la Esquerra Republicana y que nota van a sacar ahora no lo sé pero parece que están dispuestos a ponerse de rodillas mira que se acaba llevándole el vasito de agua a Rufián mira que se acaba de aguador de Rufián todo es posible el gobierno llevó al Consejo de Ministros la sexta prórroga del estado de alarma que también va a apoyar Ciudadanos la formación aranja separa la alerta sanitaria del pacto del Ejecutivo con la Esquerra que ha pactado reactivar la mesa de diálogo con los independentistas en este encuentro previsto para el mes de julio los republicanos van a volver a pedir la independencia y también la libertad para los presos golpistas Edmundo Bal defiende la postura de su partido mientras recibía los ataques de la portavoz de Esquerra Marta Vilalta la coherencia en primer lugar la prudencia en segundo lugar serán los que guíen nuestra decisión de una manera positiva para evitar que el gobierno se siga comportando imprudentemente cometiendo tantos errores como ha cometido en la gestión de esta crisis Esta correlación de fuerzas que hemos recuperado ahora con este acuerdo nos permite justamente pues quitar a ciudadanos de la ecuación y creemos que esto es positivo para las políticas progresistas que ayuden a la ciudadanía y sobre todo para la resolución del conflicto que es necesario más que nunca en Cataluña para esto ha quedado Ciudadanos para apoyar al separatismo catalán realmente en fin si no lo hubiéramos apoyado durante tanto tiempo cuando en solitario por la traición del PSC y la cobarde deserción del Partido Popular estaba solo Ciudadanos cuando tenía nada tres escaños luego tenía siete once en fin siempre lo apoyamos porque defendía la nación y la constitución en Cataluña para esto ha quedado para ser la ayuda de cámara de la izquierda republicana o sea de un gobierno está ayudando a un gobierno que utiliza este estado de alarma para pedir su vicepresidente la libertad de los llordis de lo que llama presos políticos y a esto es a lo que sirve Ciudadanos yo diría que no sirve para nada pero el PSOE pensará de otra manera vamos a hacer ahora una pausa y enseguida les contamos qué es lo que está haciendo en la Comunidad de Madrid como lo dije hace dos meses y no es que sea divino es que es que a Ignacio Guado lo conozco desde que defendía que había que subir impuestos pues hombre no me extraña ahora me extraña la desvergüenza y me extraña que la parte decente que queda en Ciudadanos no haya decidido o irse al PSOE o irse al PP o irse a Vox o irse a su casa o sea porque de verdad aguantar en Ciudadanos a un tío como Ignacio Ayuso con el fantasmón este de rellero a los pies del PSOE es de las cosas más rastreras civiles que yo he visto que yo he visto